Y el día de hoy nos encontramos realizando un registro y control a la entrada del colegio Antonia Santos del municipio de Puerto Vallacá con el fin de prevenir todo tipo de conductas en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes y brindar recomendaciones a los padres de familia para que protejamos a la población infantil. Estemos siempre pendientes de ellos y controlemos con quién andan, con quién están. Recordemos que nuestros niños, niñas y adolescentes merecen la protección integral y entornos seguros. Es bueno que de forma preventiva se haga esto con todos los colegios, ya que nuestros niños están en un peligro eminente y hay que cuidarlos de personas ajenas. Felicitar a la Alcaldía Municipal, a la Policía Nacional por la intervención el día de hoy. Felicitar a la Alcaldía Municipal.